Chicago, Los Ángeles, incluso Texas con la ciudad de McAllen en la frontera con México, una franja de América está aquí. En conexión video en directo con el Papa, porque no podrá verlo el 22 de septiembre, fecha de inicio de su esperadísimo viaje a los Estados Unidos, la alegría de sus espectadores especiales se puede tocar como su emoción. Son pobres, marginados, sin techo, inmigrados, son los últimos en sentido evangélico que en un momento se convierten en los primeros, sobre todo cuando Francisco, respondiendo a Marcos, joven vagabundo mexicano, les desvelaba los sentimientos que le animaban en vísperas de esta visita. Voy para estar con ustedes, afirmó Bergoglio. Yo estoy al servicio de todas las iglesias y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Para mí hay algo muy importante que es la cercanía. Para mí es difícil no estar cercano a la gente. En vez, cuando me acerco a la gente como voy a hacer con ustedes, me resulta más fácil comprenderlos y ayudarlos en el camino de la vida. Por eso es tan importante este viaje, para hacerme cercano al camino y a la historia de ustedes. La primera en hablar con el Papa es Valeria Herrera, en conexión desde la Escuela Jesuita de Cristo Rey. Padece una enfermedad de la piel, pero gracias a la familia y a la música ha conseguido superar muchas dificultades. Francisco le pide que cante para él y ella lo hace, aunque la voz le tiembla un poco. Tener coraje, el mismo que Valerie, eso es lo que les hace falta a los jóvenes hoy, afirmaba el Papa, y también no aislarse, no caminar solos. Es verdad que en el camino de la vida hay dificultades, muchas. No le tengan miedo a las dificultades. Sean prudentes, sean cuidadosos, pero no les tengan miedo. Ustedes tienen la fuerza para vencerlas. No se asusten, no se detengan. Alisa, de 11 años, solloza mientras narra su vida de privaciones en la casa de acogida para refugiados. Y Rosemary, su madre, que la ha criado sola, casi pide perdón delante de todos por haber cometido errores. Pero Francisco le responde admirado. Eres una mujer valiente porque fuiste capaz de traer estas dos hijas al mundo. Tú podrías haberlas matado en tu diente, pero respetaste la vida. Respetaste la vida que tenías dentro de tuyo, y eso Dios te lo va a premiar, y te lo premia. No tengas vergüenza. Anda con la frente alta. El tema más caliente lo toca el Papa al responder a Ricardo, inmigrado a Texas a los cuatro años y obligado a los 16 a convertirse en el hombre de la casa por el grave accidente que sufrió su padre. El joven le pregunta cuál es la solución al drama del hambre y de la inmigración. A veces, afirma el pontífice, Dios responde con el silencio, pero los hombres no. No pueden callar ni mirar para otro lado. Todos estamos creados para la amistad social. Todos tenemos responsabilidad sobre todos. Ninguno puede decir, mi responsabilidad llega hasta aquí. Todos somos responsables de todos y ayudarnos de la manera que cada uno puede. Amistad social, para eso nos creó Dios. Francisco escucha otras historias, otros dramas, ante los cuales siente todavía más necesidad de hacerse cercano para estrechar con sus abrazos a los que sufren el dolor. Esto, la conexión a través del video con comunidades pobres de Chicago, Los Ángeles y Texas antes de iniciar su viaje apostólico. Vámonos ahora hasta la Habana. Veamos la actividad del Papa los días 19 y 20 de septiembre, su encuentro con el presidente Raúl Castro y demás detalles en La Habana, Cuba. El Papa Francisco, el misionero de la misericordia, fue recibido en La Habana por una lluvia ligera atenuada por el calor y por el entusiasmo de un grupo de jóvenes cubanos. La visita del tercer sucesor de Pedro en 17 años es un regalo para la pequeña iglesia de la isla caribeña, que cuenta solo con 365 sacerdotes y también para un país que, gracias a la mediación de la Santa Sede, ha puesto en marcha un histórico acercamiento con los Estados Unidos. Después del saludo del presidente Raúl Castro, el Papa dijo estar lleno de esperanza por el proceso de normalización de las relaciones entre los dos pueblos, después de años de alejamiento, signo de la prevalencia de la cultura del encuentro, del diálogo. Animo a los responsables políticos a continuar avanzando por este camino y a desarrollar todas sus potencialidades como prueba del alto servicio que están llamados a prestar en favor de la paz y el bienestar de sus pueblos y de toda América y como ejemplo de reconciliación para el mundo entero. La vocación de Cuba, archipiélago que se asoma en todas direcciones, explica el Papa Francisco, es justamente la de ser punto de encuentro para que todos los pueblos se encuentren en la amistad. Le pidió al gobierno cubano que renueve los vínculos de cooperación y amistad para que la iglesia continúe acompañando al pueblo cubano con libertad y medios y lugares necesarios para hacer llegar el anuncio del reino hasta las periferias existenciales de la sociedad. Al día siguiente, el Papa celebra la misa dominical en la Plaza de la Revolución de la Capital Cubana como Juan Pablo II y Benedicto XVI, antes que él, y vincula la misericordia al servicio pidiendo a los cubanos cuidar y servir a la fragilidad de los hermanos. Quien quiera ser grande es que sirva a los demás, no que se sirva de los demás. Ante más de 500 mil cubanos a los que abraza idealmente una imagen de Jesús resucitado, Francisco recalca que el servicio mira siempre el rostro del hermano, toca su carne. Por eso, no es nunca ideológico desde el momento que no sirve a ideas, sino a personas. El que no vive para servir termina, no sirve para vivir. Por la tarde, el Papa visitó al presidente Raúl Castro en el Palacio de la Revolución. Hay mucha cordialidad y el presidente confirma que participará en todas las misas que celebra el pontífice en la isla. Antes de comer de una manera estrictamente privada y sin cámaras, el Papa Francisco había visitado durante 40 minutos al comandante Fidel Castro en su casa. Desde el Palacio de la Revolución, el pontífice llegó a la Catedral de La Habana del siglo XVIII para las vísperas del domingo con los sacerdotes, consagrados y seminaristas de Cuba. Tras escuchar el saludo del arzobispo de La Habana, el cardenal Ortega, que habla de la pobreza de la iglesia cubana y el impactante testimonio de una religiosa, la hermana Yaileni, hija de la caridad que trabaja en la atención a los enfermos, el Papa abandona el discurso preparado. No teman a la pobreza, como el joven rico dice en su espontánea meditación, porque cuando los bienes materiales entran en el corazón y empiezan a conducir la vida, ésta se pierde. No teman servir al más abandonado, al más enfermo, al más pequeño, porque así están sirviendo a Jesús de una manera superlativa. Y en el confesionario, no tengan miedo de la misericordia, no se cansen de perdonar. Tras salir de la catedral, el Papa Francisco llegó a la entrada del Centro Cultural Padre Félix Parela y compartió con 5 mil jóvenes la lluvia, cada vez más insistente y reflexiones que proceden del corazón, abandonando el discurso preparado. Les invita a soñar cosas grandes, porque si dan lo mejor de ustedes mismos, ayuden al mundo a ser distinto. Les pide capacidad de acoger y aceptar a los que piensan de otra forma, mirar lo que tenemos en común más que lo que nos separa. Eso se llama amistad social, buscar el bien común, la enemistad social destruye y una familia se destruye por la enemistad, un país se destruye por la enemistad, el mundo se destruye por la enemistad. Y la enemistad más grande es la guerra. Finalmente, el Papa invitó a los jóvenes cubanos a una esperanza que sabe sufrir para realizar un proyecto, sabe sacrificarse por el futuro sin vivir solo el presente, un camino que hay que hacer juntos, unidos, aunque seamos distintos. Esta es la cultura del encuentro. El Papa en Santiago de Cuba. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, le presentaremos la segunda etapa del Papa Francisco por la isla de Cuba. Él viajó por avión 700 kilómetros hasta la ciudad de Holguín. De allí se desplazó a la ciudad de Santiago de Cuba. Tuvo un encuentro, la celebración eucarística en el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre y mucho más. También al volver, la primera etapa del viaje de Francisco en los Estados Unidos. A una pausa, es breve. Regreso con esto, así y con más. Armando Tortas, desde 1892. Las primeras de la historia, las primeras de México y ahora, las primeras con entrega a domicilio para banquetes y eventos. Usted darme la fiesta, que nosotros armamos las tortas y las llevamos. www.armandotortas.com Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea lax.